hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes venimos con una lamentable partida fallece carlito vera el hombre de la mil voces el paraguayo lamentablemente fallece el día de hoy viernes el humorista músico carlitos vera falleció en la mañana de hoy a los 71 años tras permanecer hospitalizado debido a las complicaciones derivadas a la pandemia la noticia fue confirmada por su hijo emilio vera lamentablemente amigos el hombre de la mil voces sufrió anoche una descompensación luego de haber estado mejorando su estado de salud según comentó su hijo a un medio que el mes de julio carlito vera fue hospitalizado por la pandemia ya desde hace varios años estaba quejado por la enfermedad de parkinson fue intubado el pasado 4 de agosto mil voces y un solo corazón brilla en el cielo de casa en paz papá te amo escribió emilio en su cuenta de twitter durante más de 55 años carlitos vera despertó sonrisas en el público paraguayo con sus imitaciones de diversos personajes de la sociedad en el año 2017 en coincidencia en sus 69 cumpleaños había presentado el libro autobiográfico el hombre de las mil voces bueno amigo de noticias esta es la lamentable partida que también nosotros expresamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos pasa su alma yo soy entérate con víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo en el próximo vídeo